¡Suscríbete al canal! Un roguelike bullet hell de pesca O sea, echar un vistazo porque están bastante guapos En fin, vamos a hacer una nueva run en nuestro nuevo archivo Bueno, tarde o temprano tendré que seguir aquí Intentar buscar el Death Certificate Pero bueno, una nueva run aquí Con algún personaje random De los pocos que tengo Hay que ir desbloqueando más Winstreak de 8, ¿lo conseguiremos? Uf, Eden Bueno, con Eden tengo algo hecho ¡Eh, cabeza de Guppy! Eh, tenemos hecho el corazón Y tenemos hecho la voz rush Por lo cual tendríamos que hacer Hombre, si nos sale una ruta de arriba Una ruta de abajo Estaría bastante bien, la verdad Joder, no he empezado con Con ningún corazón rojo ¡Apple! ¡Bien! Me gusta realmente Tira el delay Que me hace bastante falta Y poder tirar cuchillas Que si ganamos suerte Puede ser un gran aliado, ¿eh? Puede ser un gran ítem Si ganamos un poquito de suerte Pa, 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 pa Ta, 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 ta Ta, 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 ta Roga marcada, bien Vida, por favor ¡Mr. Mega! En serio Ese phd me encantaría poder llevármelo ¡Oh! Me he corrido ¿Creéis que en Isaac se puede ganar cualquier run? Está mal, ¿no? No pude dodgear ahí bien Hace aparecer tres cartas al azar Cuando se usa Vale Tenemos High Priestess Rueda de la Fortuna Two of Diamonds Tenemos The Carriot De Querid Puedo sacar algo de partido aquí, ¿no? Blood Back ¡Ay! Me ha hecho daño al final Se está poniendo feo esto, ¿eh? Otra Rueda de la Fortuna A ver ¡Uf! Otra de Moon ¿Esto qué es? The World ¿Qué es mejor? ¿Y darme The World o darme The Moon? Para ir a la sala secreta Ahora vamos a multiplicar esto Multiplicar esto Tenemos ¡Ja, ja! ¡92 monedas en el primer piso! Vale, espérate The World The Moon Wheel of Fortune Mal La High Priestess No va a ir para nada The Moon The Moon Esto me lleva a la misma sala, ¿no? Correcto Pues nada Me llevo The World Ok ¡Ay! A ver ¡Ja, ja! La estamos liando Eh... The Stars Esto es muy bueno con Guppy, ¿eh? Rainbow El de las bombas no me viene mal tampoco Tenemos un Joker aquí Que supongo lo tendré que utilizar aquí, ¿no? Si me quiero llevar el The World The Stars The Fool Wheel of Fortune Me llevo Joker, tío Me la llevo para el siguiente piso Para asegurar un... Es que aquí me puedes... Aquí voy a ir directo a Satán, ¿no? Me la voy a llevar para el pacto con Los Ángeles, yo creo, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Cómo me ha venido ese booster pack, eh! Prácticamente 100 monedas en el primer piso Ha estado muy bien, ¿eh? ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí Igual es más óptimo gastarla aquí, ¿no? Vale, eso está muy bien Spider-Mod está muy bien Experimental Pill No Ah, bueno, espérate Will not decrease with PHD Vale Una vida roja ¡Qué maravilla! Vale, pues te reviento a ti Supongo que tiene que estar aquí, ¿eh? Oh, tears up Realmente el... El PHD puede que me dé la run, ¿eh? Joder, pero con las moscas Es que me cago en mi santa madre Vale, no hubo más remedio que hacer esto Y voy a buscar la sala del tesoro Que me la he dejado atrás ¿Dónde puede estar la sala del tesoro, tío? La ed secreta, coño O sea, el lugar obvio era ese, ¿no? Que conecta con tres habitaciones posibles Es que no tiene sentido que esté en otro lado Vale El Lodestone Uno de seis, probabilidad de disparar magnéticas Esto no es malo realmente, ¿eh? El Lodestone Así que los enemigos sean... Que los enemigos sean magnéticos, ¿no? Y atraigan, digamos, el agro de otros enemigos Creo que funcionaba de esa forma Vale, ya está No, chiqui Si no me sale ángel, lo aseguro con el joker aquí De hecho, podría tirarlo ya Pero igual prefiero guardarlo para cuando no aparezca el... El... La sala del ángel, ¿no? Ah, pero no se hacen daño entre sí, ¿no? Cuando están magnéticos No es como el Rotten Tomato Se atraen entre sí, pero no se dañan Qué pena Entonces, ¿por qué el objeto es de calidad 3? Bueno, en realidad disuade muchísimo de recibir daño Porque se... Se... Se van entre ellos, vamos Uf, este bosno Sielo Pero si ha relojado Que si ha relojado Entonces, ¿no sabéis Las notas Pero si ha relojado Suscríbete Pues sí, tal vez Yo no sabéis A veces Si ha relojado No me caes nada bien, crack Nada bien Bien No hay sala del ángel, por lo cual Vamos para allá Madre mía Madre mía Cómo se ha arreglado esta run, tío Y sin tener que robar nada de la tienda Simplemente, hoy va, Jerry, eres basura Simplemente migmaxeando lo máximo posible Y con un pelín de suerte Las cosas como son, eh ¿Qué tienes para mí? El mapa me gustaría mucho Yo podré llevármelo, eh El problema es que Proptosis me va a joder bastante, tío Yo creo que Proptosis es Contraproducente Me arriesgo Venga, vale Uf, una moneda, por favor Una sola ¿Una? Mierda Maravilloso Vale, y la moneda que me queda te la doy a ti Eh, un puntito de suerte Let's go Eso aumenta la probabilidad de De las lágrimas magnéticas Y de la cuchilla De corazón y medio Azul que teníamos Ah, mira, casi toda la vida Diez de daño Qué barbaridad Tum, 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 tum Vaya guantazos pego, eh Cuando pego cerca Por el proptosis Uf Una cartita de Strange Está muy bien, eh Con eso podemos asegurar Algún boss Vale, maravilloso Es posible Es posible Es posible que el Joker Claro, es que en el piso anterior Yo tenía un 36% Utilicé el Joker Y eso no afecta al 36% Te lo duplican el siguiente Porque se considera que no apareció la sala del ángel Tú fuiste a la sala del ángel Pero se considera que no apareció ¿Entendéis? Entonces la probabilidad sigue multiplicándose en el siguiente piso Bestial Bueno, las moscas Pentagrama Bueno, pues nada Yo por un momento pensé que perdería la rune Cuando me vi con un corazón y medio Dije, hostias Cuando cogí el PHD Dije, bueno, cuidado Mmm No, conseguidos Ahí está ¿Veis cómo hay que entrar aquí? Vale Y me da el corazón Perfecto Y un I can see forever Es que perfecto Es que está saliendo todo en esta rune Me está saliendo todo ¿Qué está pasando? Es que miren mis últimos ítems, tío Proptosis Sacred Heart Pentagrama Polifemus Y la corona O sea, 100 de daño Sería una rune tan maravillosa para ir a por delirium Coño, todas las moscas estampándose en la careta Joder, he perdido todas las moscas, eh The Game Kit Tiene sentido, tío No tiene sentido, tío Scatter Bones Vale, soy Milk The Doors Stop Ahí Lo siento Me ha tontado un poco ahí Un explosivo no es que me guste mucho, pero Mmm, hay que ansifoner otra vez Que lástima no poder tener ángeles, eh Es que ¿Cómo se desbloque? Es que no recuerdo cómo se desbloquean los ángeles Igual es un desafío, eh Luego lo miro Atrapa sueños ya no me vale de mucho, ¿no? Mejor me paso el mismo Igual es algún tipo de desafío No me acuerdo Something wrong, something wrong I can see forever Suerte Bien, hemos desbloqueado a los A los jinetes Fantástico Vale, es que hay aquí Eh, la voz Ru ya la dice con este tío, ¿no? Sí Sí, vale, no me interesa nada Qué locura, tío Qué absurda locura Creo que los ángeles se desbloquean Cuando desbloqueas la Polaroy y el negativo ¿Puede ser? No quiero nada Serafín Escúchame, que yo no he tocado nada, eh No tengo ningún objeto modificado No estoy haciendo trampas, eh Yo era un niño pequeño Y disfrutaba de la vida Convivía con mi madre Y la cima de una colina Jugaba y dibujaba Diversión Era mi esencia Sin dolor, preocupaciones Le da de la inocencia Pasaba horas sentadas al televisor Solo programas cristianos Y referencias a Dios Nuestra Toma, el ángel ¡Vamos! ¡Qué suerte! Con un 18%, eh Experimental Treatment Con un 18% Maravilloso Así me como las explosiones Buenas, Heria ¡Energy! No No Bueno, espérate Voy a coger el trinket Para desbloquearlo Tengo la vida roja expuesta, eh Lo cual arriesga Mi... Mi corona Tengo que tener cuidado No, la he puesto mal Bien Vida azul ¿Qué pasa, crack? No Se acaba la runa aquí Qué pena Blancar Y poco más Joder Pero cuántas veces tengo que Lo de la Polaroid Y el negativo Coño ¿Cuánto me falta? Vaya pedazo de runa Qué absurda locura En fin Me lo he pasado como un crío Espero que vosotros también lo hayáis disfrutado Espero que os guste este nuevo formato de vídeos Si es así Dejate un like Mírate los dos vídeos anteriores Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Hola Recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este Y me ayudaría mucho si los vieras O al menos les dejarás un like Y un comentario Para que YouTube los recomiende a más gente Muchas gracias ¡Gracias!